...han dicho en varios puntos, nada por favor, bueno, ¿cómo lo diriste vos? No, lo digo con una experiencia muy particular, ¿no? En la presencia de todas las autoridades nacionales, provinciales, municipales, con distintas banderas políticas, la verdad que me pone muy contento la presencia y esta diversidad de pensamientos que tienen acompañados justamente hoy, de inicio, la apertura, cumpliendo con lo que establece la ley y dando un discurso de lo cual me permite, en estos cuatro años de gestión que ya pasamos de poder anunciar otras obras, la incorporación de nuevo equipamiento, el pago de los sueldos de los empleados, el aumento, todo, bueno, esto es la diferencia que hoy puedo remarcar en este momento porque, bueno, como te decía, el contexto de haber gobernado estos cuatro años y tener las cuentas ordenadas me permite tomar ese tipo de decisiones. Intendente, ¿cuánto impacta la crisis económica que vivimos en el país a la hora de proyectar todos los trabajos que se van a hacer a nivel municipal del año? Y la verdad es que impacta, creo que, de una forma muy grande porque hay una gran impredicibilidad y hay decisiones que afecten. Como recién lo decía en el discurso, así como la gente está siendo perjudicada con el aumento de todos los servicios, tanto el agua, el gas, el combustible, de los alimentos. El municipio también es parte, como siempre digo, es cliente de sal, es cliente de coca, es cliente del combustible. Hemos comprado 18 vehículos a 0 kilómetros en los cuatro años, pero son vehículos a los cuales hay que cargar el combustible, la compra de respuesta. La verdad es que es muy difícil la situación que estamos atravesando. Fueron difíciles los cuatro años que ya venimos atravesando a nivel nacional y, bueno, ahora se agudiza por las medidas que se toman. Pero, bueno, está la responsabilidad nuestra como gobierno, como intendente, de generar este tipo de esperanza, de estar a la altura de las circunstancias y, sobre todo, estar cada vez más al lado de la gente. ¿Han realizado algunos puntos, Marci, que tienen que ver con la seguridad, el transporte, ¿no? Garantizar esto del transporte, del boleto gratuito para los estudiantes y los docentes y también todo lo que es seguridad? Trabajamos juntos con el gobierno de la provincia, en este caso, para anunciar lo que es el boleto educativo, como todos sabemos, por una decisión unilateral del gobierno nacional de no mandar o de eliminar el fondo compensado del interior. Alamba no se lo eliminó, siempre, bueno, con el perjuicio del interior, pero, bueno, esos fondos que antes la nación destinaba, se hace cargo la provincia y nosotros seguimos haciendo cargo de una parte más y de esa forma garantizamos, en realidad, no el boleto, sino el transporte público en general, porque lo que corre peligro es el transporte público. Y con respecto a la seguridad, obviamente, hemos estado en contacto permanente con la ministra de Seguridad, he estado, vienen toda la semana, recorriendo cada punto de la ciudad, reuniendo con los comerciantes, y bueno, y como yo siempre digo, no podemos hacer la vista de gordo en el sentido como intendente, más, ya que la competencia exclusiva del municipio es el Umbrado Barrio y Autuaca, pero vamos a colaborar, estamos colaborando y tenemos también competencia en el Umbrado, Desmalezado, que también son caldos de sitios al lío, caldo de cultivo de inseguridad, que lo estamos trabajando, y también, como tenemos recursos, fondos propios, de aportar al sistema de monitoreo de la provincia, cámaras de seguridad, por eso la semana que viene vamos a colaborar, vamos a sumarnos en esto también, y bueno, la verdad que de esto se trata, de trabajar en conjunto, en equipo, que la gente no vea diferencias ni momentos de los cuales la gente, porque si no, sufre más todavía, entonces creo que es el momento que nosotros tengamos esta madurez para seguir adelante y resolver lo verdaderamente que son los problemas de la gente. Yo me llamaba a la unidad en lo político, ¿no? Totalmente, creo que este es el gran, este gran madurez política y responsabilidad que los dirigentes tenemos que tener. Tenemos que buscar más las cosas que nos unen, no las cosas que nos marcan la diferencia. Y cuando uno busca las cosas que más nos unen, son más esas cosas que las que nos dividen. Entonces creo que esto es la posibilidad. De hecho, siempre fue así. Ustedes me conocen desde hace mucho tiempo, mi forma de hacer política, sin agraviar a nadie, es trabajar, ponerme a disposición. Yo no quiero ser palo de la rueda de nadie, al contrario, quiero ser un puente para que todo el mundo, en este caso el gobierno de las provincias, y ojalá que el gobierno de la nación mire al interior como tiene que mirar también y resolver los problemas de la gente y no que únicamente el gobierno de la nación piense que la Argentina es la capital, sino que somos todo argentino, todas las provincias, lo que producen la economía, lo que aportan permanentemente al sistema federal, ¿no? Y bueno, ojalá que esto se revierte la situación, porque como siempre digo, si al presidente le va bien, al gobernador le va bien, al intendente le va bien, le va bien todo. Muchas gracias.